¿Qué es lo que se utiliza en Nicaragua? ¿Qué es lo que se utiliza en Nicaragua? Ahí hay una confusión porque el comunicado nunca fue claro, se define como un límite de 30 metros de altura, pero sin embargo si vos vas y pedís un permiso, simplemente te lo niegan. Te dicen, ese equipo es capaz de elevarse más de 30 metros, no tiene permiso. El mundo entero explota las posibilidades de esta tecnología, desde fotografía y video aéreo hasta entrega de paqueterías. Aunque las autoridades dieron luz verde a los modelos de menor capacidad, nadie le avisó a aduanas. Elvin Argenial reside en Estados Unidos. En abril regresó al país y su dron le fue retenido en el aeropuerto. Espera un momento. Para que su padre retirara el dron, tuvo que pagar otros 20 dólares a un abogado por una carta notariada, pero no todos reciben el mismo tratamiento. Y eso gracias a todo el trabajo que se ha desarrollado con este equipo de trabajo y con el apoyo del gobierno de Unidad de Reconciliación Nacional. Ayuda a ser una celebridad en buenos términos con el gobierno. El explorador y cineasta Sam Cosman usó drones para grabar un documental sobre el volcán Masaya. Yo te puedo enseñar los videos que me mandan a mí de diferentes países y todos fueron hechos con un dron. Ahí sale el Ecuador visto desde el aire con un dron. Las modelos vistas desde el aire con un dron. Todo con un dron. Aquí, ¿qué es lo que tenés aquí? Tenés una competencia desleal, tenés a Difuso, que solo ellos pueden hacerlo. ¿Por qué? ¿Cuál es la corona? Pues claro hermano, ve quiénes son los dueños, ahí te das cuenta. Difuso es la productora audiovisual de Juan Carlos Ortega. La empresa privada confirma que no se pueden importar drones formalmente. Importarlo en sí per se no lo pueden traer. Mucha gente ya lo tiene y lo ocupan específicamente para ese tipo de actividades. Inclusive los geólogos que han venido fuera del país los han traído y los han utilizado. Hay personas que se dedican a la fotografía, etcétera, que los han traído y les han permitido entrar con ellos, pues regulado en ese sentido. Así es que habría que hacer un estudio, ponerse de acuerdo con el gobierno, a ver de qué forma se puede explotar mejor. La única empresa que al parecer tiene permiso para vender drones en Nicaragua es Cutel, vía su tienda Q-Mart. En su página web ofrece drones a promoción por 71 dólares. Según las especificaciones, se pueden operar con un radio de hasta 150 metros, por encima de lo establecido por Aeronáutica Civil. Esta semana visitó la tienda de Q-Mart en la calle 27 de Mayo de Managua. Un vendedor se limitó a decir que cuentan con un permiso para comercializar los drones. Cutel es el nombre comercial de la empresa de telefonía china con el que opera Xingwei, del empresario chino Wang Jing, también concesionario del canal interoceánico. En el historial de transacciones, la página refleja que solo en el último mes hubo una sola persona que compró 15 aparatos. Ni siquiera es necesario ir a la tienda, puede ordenar en línea y recibirlo a domicilio. Usted lo escanean y usted ve ya lo que tiene forma de un drone, tiene un control. Juan Granados, en cambio, no consigue los permisos que necesita. Su empresa Aerial Cam tuvo que dejar de ofrecer el servicio de filmación aérea. Nosotros diseñábamos las estructuras que contenían las electrónicas de los equipos. Un drone te puede costar entre 500 dólares hasta 4 mil dólares, básicamente. Ya nosotros pues invertimos tal vez unos 4 mil, 5 mil dólares, que se perdieron, simplemente se perdieron porque no podíamos ya ofrecer el servicio a nadie de nuestros clientes. Esta semana intentó conocer la posición oficial de Aeronáutica Civil, pero no respondieron a nuestras peticiones. La empresa privada también aboga para que se permita el uso de drones. Este es un tema que ha sido puesto varias veces. No es que no se ha puesto, es que se ha puesto en diferentes ocasiones y la respuesta del gobierno ha sido no. Entonces, este planteamiento sigue saliendo en las mesas de discusión, se sigue planteando y seguimos buscando que cambie el no al sí. Pero no ha dejado de estar en las mesas, puesto el tema. Tenemos ya desde quizás, estamos en el tercer año de las mesas de producción y este tema ha sido expuesto, si no me equivoco, desde el mismo primer año que iniciaron estas mesas de producción. Y se han hecho presentaciones al gobierno, se han traído especialistas, se han presentado cómo funcionan estos temas de ultraligeros, se han tocado también al inicio, pues los primeros dos años fueron los ultraligeros, ahora este tercer año se está hablando de drones. El sector agrícola es el más interesado. Los drones permiten mayor eficiencia en la inspección de los cultivos. El sector turístico también podría aprovecharlos en eventos promocionales o en el uso personal de los turistas para registrar sus vacaciones. Pues no porque están prohibidos. Sí los hemos utilizado cuando hicimos el último campeonato, por ejemplo, de surf, que se transmite a través de un webcasting al mundo entero. Entonces el equipo traía, como parte de su trabajo de filmación, el equipo internacional traía drones. Entonces ahí tuvimos que hacer una gestión especial, ¿verdad?, para tener un permiso especial, pero sí logramos usarlo a través de un permiso especial que se nos otorgó. Los usuarios entienden que debe haber un reglamento, pero este debe permitir usos legítimos y aplicarse con claridad. En Costa Rica, en agosto próximo, entrará en vigencia una nueva regulación que obligará a los usuarios de drones a registrar sus aparatos y adquirir una póliza de seguros. Sin embargo, no prohíbe su uso doméstico o con fines comerciales. Vení, vení, vení a esta foto. Nosotros hacemos fotografías de volcanes. Tomar una fotografía de un volcán desde el punto de vista aéreo es fantástico. Hacerlo en el volcán Santiago, en el Masaya, que podías pasar con un dron directamente encima y hacer esas filmaciones, es prohibido. Aquí vino un gringo, le dieron permiso para hacer todo lo que él quisiera, todos los saludos de la presidencia y toda la chuchada, y él vino con drones y con todo, porque los nicas no podemos hacer eso. Mientras el mundo avanza en la adopción de esta tecnología, Nicaragua se queda a la saga. La tienda en línea Amazon ya hizo las primeras pruebas para enviar paquetes con drones dentro de los Estados Unidos. Estamos muy, muy retrasados, tal vez unos cinco años de retraso en tecnología, porque, por ejemplo, Guatemala tiene su propia normativa donde se registran los operadores. Entiendo que a El Salvador igual, Costa Rica también en un año y medio creó su propia normativa y el operador se registra, se registra el equipo y se accede a los permisos, donde se reporta que va a haber un vuelo, aeronáutica autoriza, y se realiza la operación o la toma de fotos o de video. La regulación de aeronáutica civil emitida en el 2012 mandaba a los propietarios de drones a registrarse y pedir permisos a la Policía Nacional y el Ejército. Cinco años más tarde, la ley se aplica desigualmente. Nadie sabe a ciencia cierta cuáles son las razones de fondo detrás de esta regulación de aeronáutica civil que más bien actúa como una prohibición. La regulación es necesaria, pero debería ser transparente y pareja en su aplicación. La discrecionalidad llega hasta tal extremo que la única empresa que puede importar y vender libremente estos equipos está vinculada al empresario chino Wang Yin, el mismo de las promesas incumplidas con el canal interoceánico. Y con los déficits de productividad y competitividad que tiene Nicaragua, lo último que debería hacer el gobierno es cerrar el acceso a nuevas tecnologías. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.